Bueno, soy María Inés, soy del Colegio San Francisco, nos encantó la visita, la verdad que muy hermosa, los vi a los chicos muy interesados, nos encantó todo, la parte de lechuga, por ejemplo, con las raíces en el agua, la parte de frutales, los vi a los chicos muy interesados.